...y que este trascendió muchísimo. Y que se hizo como una gran comunión, a la cual no podemos faltar y nos da muchísimas ganas de seguir. Así que eso, sobre todas las cosas, y primero agradecerles que sé el esfuerzo que les cuesta a ustedes llegar hasta acá, pagar la entrada, pagar la birra, porque estamos pasando momentos muy difíciles. Que ya a mis casi 51 años de vida lo he pasado. Yo vengo de una familia bastante perseguida, solo por querer ser argentino, que eso cuesta muchísimo. Así que crean en ustedes, crean en ustedes, cuiden a sus hijos y brindenles lo mejor que puedan. Y sobre todo sientan que son de este país y de esta tierra como nosotros nos sentimos. Así que, vamos con todo. ¡Aguanten los trascos! ¡Aguanten los trascos! ¡Aguanten los trascos! Les voy a chocar los gallos Les voy a cubrir el aire Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar Que me imagino, lo siento de verdad Porque ahora, soy el manso viejo No estoy, ando porque nunca Y si se vuelve, el daño lo va a matar Les voy a chocar los gallos Les voy a cubrir el aire Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar Y si se vuelve, el daño lo va a matar ¡Gracias! ¡Gracias!